Color, sabor, firmeza y una calidad suprema hacen que más del 90% de las berries que se producen en los campos de Jalisco lleguen a la mesa de los consumidores de Estados Unidos, Canadá y varios países de Europa y Asia. Más de 4.000 hectáreas de diversos municipios jaliscienses se visten de zarzamoras, arándanos, frambuesas y fresas. Berries Paradise, una de las 26 compañías productoras y exportadoras en Jalisco, producen en sus 700 hectáreas alrededor de 8.000 toneladas al año, mediante un sistema agrícola de túneles. Las berries que producen son arándano, frambuesa y zarzamora, bajo un modelo que incluye berries convencionales y orgánicos. Incluso, todos los campos cuentan con elementos de agricultura orgánica. Las berries orgánicas son producidas con recursos renovables para mejorar las condiciones de agua y suelo, a fin de preservar la calidad del medio ambiente de la región, de tal forma que excluyen el uso de pesticidas y herbicidas sintéticos. Jalisco se ubica entre los principales productores de las berries, es el segundo en zarzamora y cuarto en fresa. México en su conjunto es el cuarto exportador de estas frutillas en el mundo, luego de España, Estados Unidos y Holanda. Con información e imágenes de Lucía Lizárraga, corresponsal en Jalisco, Notimex. ¡Gracias! Gracias por ver el video